¡Me encanta tu nuevo trabajo! Adiós, cariño. Yo me ocupo de ellos, no hay problema. Han vuelto. Papá, no es así como se hace. ¿Por qué cambian las mates? Las mates son mates, son mates. ¿No se que es que vuelva? No. ¿Qué ha pasado con Jack Jack? Nada, está como una rosa. Es hora... de ser increíble. ¿Para qué? Una galletita, cha-cha, quiere una galletita. ¡Esto sí que da mal rollo! Los Increíbles 2 de Disney Pizza. 3 de agosto en Cines.